¡Muy buenas, Fretonianos! Bienvenidos a otro pedazo de gameplay de Jurassic World Alive, este juego tan guapo, tan chulo, que nos quita el sueño aquí de los dinosaurios. Yo no duermo pensando en que pueda haber un T-Rex en mitad de la calle y tengo que estar a cada dos por tres abriendo el móvil a ver si sale ese T-Rex para poder crear ese Indominus, pero no me sale. Sale cuando le sale de los huevos, básicamente. Bueno, Fretonianos, en el día de hoy vamos a hacer el siguiente capitulazo de creaciones épicas. Ya me voy quedando con dinos, sin dinos, éticos, como dije en el vídeo anterior, pero bueno, para eso están. Estoy a las menos 7 minutitos de subir al nivel 10 a ver si puedo subir, ¿no? Hoy le va a tocar, por ejemplo, al Monolophosaurus, que este lo tengo desde hace ya un montonazo de tiempo, es que he ido retrasando el tema de las creaciones y ahora que voy haciendo los vídeos rápido, vamos a crearlo, ¿no? Así que hoy le tocaría a esta criaturita, a esta criaturita de Dios, ¿la veis? A esta criaturita, que es un raptor con... un raptor con la cabeza así como de pavo real, ¿no? ¿Lo veis? El Monolophosaurus, que también es original, no es una hibridación. Vamos a leer un poquito, mirad, tiene dos hibridaciones esta bestia. Jolín, pues está bastante bien. Vamos a leerlo acerca de esta criatura. La cresta del cráneo del Monolophosaurus no está hecha para el combate. Es una estructura estética para atraer miembros de su propia especie. Vamos, esto es como un pavo real, las plumas, es eso. Sería la misma historia, ¿no? La crestita esa que tiene ahí, sería la misma función que un pavo real con sus... Las plumas reales de los machos, las plumas de los... se me va la lengua, fritonianos. Las plumas de la cola de los pagabos reales, para atraer a su hembra. Y también, pues, será seguramente marcar territorio, conforme fuese más grande, pues más respeto le tenían, ¿no? Un poquito como pasa con los rinocerontes y también como pasa con los triceratops y los sinoceratops. Bueno, fritonianos, aquí tenemos Ese monolophosaurus, no me voy a enrollar más Vamos a crearlo ya, voy a pegar esto Aquí al micro, eh, esta flipada Artesanal que me he sacado aquí Vamos a darle La verdad es que está guapo, eh Fritonianos, las cosas como son, cuando digo que son Feos, son feos, pero cuando digo que están guapos Que me parecen guapos, este está chulo Está bastante chulo Estoy en las menos 5 Para subir al siguiente nivel, fritonianos Es el nivel 10 Y hay que darle 2.000 monedas Pues es que ya se llega a tan altura, no Que hay que escatimar en el gasto de las monedas Porque darle moneda a este bicho por subir el nivel Pues la verdad que no, prefiero darle 6.000 a otro que uso Mirad, vamos a ver el monolophosaurus Primero vamos a ver la estadística Que tiene este bicharraco y luego vemos las hibridaciones Que estoy viendo que ahí hace cruce con un Triceratops, puede ser, eh Vamos a ver, estadística, teniendo en cuenta Que es un nivel 11, como buen Ético, la salud es 1.443, daño 534 Velocidad 127 Está bastante bien, tiene una velocidad considerable No es ni mucho menor a de un raptor, pero ahí está Probabilidad de crítico un 5% y blindaje 0 Este tiene como buen épico 3 ataques El primero sería golpe neutralizador Es decir, que este neutraliza cualquier cambio de estado Que tenga favorable el otro Dinosaurio Te haría un daño de por 1 El siguiente sería devastación distractora Que inflige daño de por 2 Es decir, un 200% de daño Está la leche Con razón me pegan esas hostias cuando me golpea Y el daño del objetivo se reduce Un 50% durante 2 turnos Es decir, un 100% que haría tu dino Pues se quedaría un 50% Esto recarga en 2 turnos, ya lo he dicho Golpe de distracción Que inflige daño de por 1 Es decir, un 100% Y el daño del objetivo se reduce un 50% Durante 2 turnos Esto es un toca pelotas Porque te va bajando El ataque tuyo Mientras te lo estás golpeando Así que lo suyo es darle un golpe bien fuerte Y joderlo al principio Bueno, fritoniano Esta sería la criaturita que hemos criado Vamos a ver ahora de una manera rápida A ver esto que demonios es Pues no Pues no Es con el Stegoceratops Y lo tengo ya preparado Fritoniano Stegoceratops Con bastantes puntitos O sea que Se podría crear La cosa sería Pues ir subiendo de niveles a esta criatura Que es bastante más complicada de encontrar Y mirad Sería entonces con el Stegoceratops Aquí en la izquierda Y luego con el Monolophosaurus Al nivel 15 Ambos No me voy a poner a darle esto Porque no Porque no, fritoniano Porque esto ya cuando toque Toca En esas futuras creaciones legendarias Y el siguiente es el Monomimus ¿Este quién es? El Galimimus Que tendría que haberme puesto las pilas Fui muy gandul y no lo cogí Pero bueno Ahí se ha quedado, ¿no? El Galimimus sería este Y tendría la hibridación Con ese Monolophosaurus Y sería el Monomimus ¿Lo veis? Otro pedazo de épico Y ya está, fritoniano Simplemente no sé ¿Qué demonios he hecho aquí? He puesto la RA, tío No, no, no te flipes Hace el favor Ehm... Ese era el vídeo de hoy Que ya ha planeado Vamos a quitarle ahora La voz al juego Aquí esta cosa Tan artesanal que hago Seguro que Que estáis diciendo Madre mía Este es fritopía El tío Este es fritopía Se le va Se le va Se le va Se le va la cabeza De verdad Pues sí, fritonianos Este sería el vídeo de hoy Sería la creación De este Monolophosaurus Si os ha gustado el vídeo Plantadle un like Ahí que lo vaya viendo Para seguir haciendo Estos vídeos, ¿no? También suscribíos Si aún no lo estáis Recordad darle al frito Que sale aquí En la esquina inferior derecha Que eso es el enlace directo Para suscribiros al canal Compartid para que esto Llega al máximo de personas posibles Que sigamos creciendo Que seamos más fritonianos Activad la campanita Para estar al tanto De todos los vídeos Que voy subiendo Que la campana no funcione La campaña es un gran truño Así que metedos todos los días En el canal Para ir viendo los vídeos Que voy subiendo Que esto prácticamente Es un canal de vídeo diario Y que tengáis Muchísima suerte En esas creaciones épicas ¡Gracias!